Vamos a tratar de volver a la casa si se puede Si se puede ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Derechito al hospital! ¡No! ¡Uy! ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Los bebés! Ok, quedaron raros la verdad ¡Bajate ahí! ¡Bajate! ¡Bajate chicos! ¡Qué fue de todo! Hola chicos, soy August Y hoy tenemos un video muy especial Porque lo que vamos a hacer el día de hoy es Vamos a ir a recorrer la ciudad Porque dicen que anda por ahí Papá Noel dando vueltas por la ciudad Chicos, yo no quiero ir a Papá Noel Y saben lo que les voy a decir a Papá Noel Dame todos los regalos Papá Noel No, mentira, mentira chicos Le voy a regalar un monito a Papá Noel Pero bueno, quiero que dejen muchísimo like Comenten, suscríbanse al canal También el canal de Mery que está en la descripción Y ahora sí, vamos a arrancar ¡Ay chicos! Qué gana de acostarme a dormir un rato Y que nadie me hinche Pero bueno ¡Uy! Me están llamando por teléfono ¿Quién es hasta ahora? Hola Hola August Hola, ¿qué pasa? Escuchame, te tengo ¿Te acordás de que te dije que para Navidad te iba a regalar algo súper mega súper lindo? Sí, sí, sí Bueno, pero es algo bueno Porque mirá que he estado durmiendo Muy bueno Que no puedes seguir esperando August Te espero en el árbol de Navidad ¿Cuál árbol de Navidad? Dame una pista En un lugar súper verde ¿Súper verde? Pero que... A ver, voy a salir a ir ahí Con toda la ciudad es verde, creo Mirá, mirá Bueno, está cerca de un supermercado Ah, bueno, está bien, listo Ahí voy para allá, chau ¡Nos vemos! Bueno, chicos ¿Vieron que cuando uno habla por teléfono Empieza a caminar por toda la casa? ¿No les pasa eso? Bueno, a mí sí me pasa Pero bueno Ahora sí ¿Saben lo que voy a hacer es? Voy a agarrar un poco de acá, de dinerito Por las dudas Ay, no, estaba llamando otra vez a Melina Por las dudas de que, no sé Me quiere comprar un regalo Le puede comprar un regalo a Melina Pero bueno, chicos Ahora sí Vamos a lavarnos las manos O a ducharnos Vamos a ducharnos Bien, pero bien rápido Ahí está Ahora sí Mejor, mucho mejor Chicos ¡Ay, no! ¿Por qué no me quería duchar dos veces? Vamos, vamos, vamos Que hay que ir afuera Chicos En un lugar verde Junto a un árbol de navidad Enfrento a un supermercado No sé dónde puede ser, eh Enfrento a un supermercado Hay que buscar el supermercado, chicos ¿Dónde está el supermercado? ¿Eso es un supermercado? No, eso es un hospital ¿Esto es un supermercado? No, esto es la estación de bomberos ¿Ese es el supermercado? No, chicos ¿Ese es la sala de juegos? ¡Ah, ya sé! Y el supermercado está en la esquina En la esquina está el supermercado Sí que tiene que estar poquito ¿Pero por qué estoy caminando? Vamos a ir en algo mucho mejor Algo acorde a navidad Un camión de bomberos Bueno, un camión de bomberos Porque es rojo y blanco, eh Así que vamos con toda ¡Bip, bip, bip! ¡Ahí está, chicos! ¡El árbol de navidad! ¿Y qué dijo Melina? Y acá está el supermercado ¡Claro, claro! Me estaba esperando en la plaza, chicos ¿Qué es eso allá arriba? ¡Miren, miren! ¡Se está dando una mortal! ¡No! ¡Melina, te vas a caer! ¡Au! ¡Mirate esto! ¡No! ¡Te vas a caer! ¡Estás loca! ¡Bájate de ahí! ¡Es lo más extremo que hice en toda mi vida! ¡Uy, chicos! ¡Uy! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Uy! ¡Auch! ¡Se cayó! Bueno, ¿qué pasa que estás re enana? ¡Mirá! ¿Cómo que...? ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Muy altos ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Creció! ¡Uy! ¿Qué te pasó en la cabeza? ¡Ay, no sé! Ya sé, fuiste a la peluquería de Lina No, pensé demasiado y me quedé así No sé, puede ser, chicos Le creció el cerebro de la nada O debe ser que Lina le cortó mal el pelo ahí en la peluquería Pero bueno También puede ser Bueno, me dijiste ¡Ah! Tengo un regalo de super de Navidad Que el árbol y todo Yo estaba durmiendo la siesta y me despertaste A ver, es un regalo tan bueno Que vas a tener que esperar un poquito Un regalo... ¡Uy! Me olvidé Acá tengo al bebé Me estaba olvidando ¡Ay! El bebé me gustó ¡Ay! Bebecito ¡Hola! Ya te olvidaste Yo lo estaba cuidando No, ¿cómo me olvidaste? Mirá, mirá Cada vez baila mejor ¡No te vas a hacer! Cada vez baila mejor Bueno, está bien, está bien, está bien Ahí está, ahí está Ok, a vos ¿Qué? Mirá, mirá Lo voy a hacer dormir ¡Ay, pobrecito mío! ¡Muy lindo! ¡No, no llores! ¡No llores, hijo! No estás llorando ¿Qué? Bueno, ¿qué pasa? Bueno El bebé quiere ir a dormir ¿Qué pasa? Yo quiero ir a comer algo ¿Me acompañás? Vení, vamos Pero, ¿y mi regalo? ¡Ay! Es verdad, tu regalo Bueno, ¿querés esperar o te lo doy ya? Ya, ya Y no, yo lo quiero ahora Yo lo quiero ahora Ok, bueno Te lo doy, ¿eh? Bueno, mientras tanto me voy a comer una hamburguesa No, pará Cerrá los ojos ¿Cierro los ojos? Cerrá los ojos A ver, a ver, a ver Quedate quieto Y ahí te doy tu regalo En cinco, cuatro Pará, pará, pará Que cierro los ojos Listo, ahí Ya está, cerré los ojos Cinco, cuatro, tres, dos Y ahora... ¡Uy! Tengo mucho calor Va, dale ¿Qué? Tengo mucho calor, Melina ¿Qué pasa? ¡Ah! Estoy prendido en llamas Ayúdame, por favor Ayúdame, me estoy prendiendo fuego Ay, ni una broma te puedo hacer Que ya le arruinás vos solito Ayúdame, ¿para qué? ¿Qué? Me apagué Ay, menos mal Me apagué yo de nada ¿Por qué? Está prendiendo fuego de la cocina Uy, bueno No pasa nada No importa Total, pedimos otro delivery Y listo Cerra, apaga eso Apaga, apaga, apaga Ok, bueno Ahí está Bueno, pero ¿para qué me haces cerrar los ojos? Para prenderme fuego Ay, es una broma Pero bueno, está bien Te voy a dar tu regalo definitivo Cerra los ojos Y esta vez Por favor no te incendies Lista, ahí sí Cierro los ojos, eh ¿Te lo doy? Tengo frío Mucho frío Bueno, dale, sí Ok, bueno Está bien Te lo voy a dar Esperá Y dale, loco No aguanto más Bueno, voy a espiar 5, 4, 3, 2, 1 Tomá tu regalo ¿Qué? ¿Este es el regalo? ¿Cómo que es el regalo? Adopté una hijita Para que tengamos Y para que bebecito Tenga una hermana ¿Qué? ¿Otro más? Sí, otro más ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer Con dos bebés en Navidad? No me basta Con un bebé Yo quería adoptar otro Porque es hermosa Mirá lo que es ¿Qué? ¿Y para año nuevo Vas a adoptar otro bebé? Sí, lo adoptamos los dos Bueno, otro La bebé me gustó Tomá, tomá Cuidada ese Ahí está Se llama bebecita Bebecito y bebecita ¿Te gusta tu regalo? En realidad no es un regalo Bueno, está bueno Es un regalo Está bueno porque son dos Sí Y ahora pueden compartir Todo Bueno, está bien Pará, pará Ya sé, ya sé Ya que estamos acá Vamos a ir a pasear En el trineo de Papá Noel Chicos Sí, sí, sí Vamos a pasear En el trineo de Papá Noel Pero imagínense Dos bebés ¿Manejas vos? No, maneja vos Abús Bueno, bueno Manejo yo, dale Vamos ¿Qué pasa? Que no arranca esta porquería Ya va a arrancar Ya va a arrancar Abús ¿Cómo que ya va a arrancar? Ah, ahí está, ahí está ¿Qué? Ay, tengo miedo Los mellizos ¡Me gustó! Los mellizos No, no Ay, Melina Tienen miedo los bebés Cuidado Tenés cuidado Abús, por favor ¿Va rápido esto? Va bastante rápido Guarda, guarda Ayuda Ah, no va tan rápido Pensé que iba más rápido Nos vamos a chocar ¡Guarda! ¡No! ¡No me puse luz! Melina, ¿qué está pasando? Bebecita, tienen pa' vomitar ¡Ay, me vomitó en la cara! Están vomitando los bebés, chicos Están vomitando Bueno, pará, pará, pará No, no, ya sé Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a tratar de volver a la casa Si se puede Si se puede ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Derechito al hospital! ¡Uy, chicos! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Los bebés! Ok Quedaron raros, la verdad Bajate ahí ¡Auch! Bajate, bajate, chicos ¡Que fue de todo! Pobre bebé Bueno, ya sé, ya sé Vení, vení Vamos, vamos, vamos ¿Qué? ¡Que sos un bruto! ¿Por qué? Los renos no me hacían caso Hay que ir al hospital No, mentira Están bien los bebés Vení, vení Sí, también Vamos a ir ¿Qué podemos hacer con los bebés? ¿Le podemos comprar unos regalos de Navidad a los bebés? ¡Ay, es verdad! ¿Cómo qué? ¿Le vamos a la tienda y le compramos unos nuevos ositos? Bueno, dale Mientras me voy a jugar una partidita acá con los bebés ¡Qué pobre bebecita! ¡Ven! No le diste la buena bienvenida Casi la asesinas Bueno, bueno Vení, vamos a comprarle algo No sé ¿Qué le podemos comprar? ¿Un helado? ¿Un helado? Pero no, son bebés aún No comen helado Bueno, me lo como yo Bueno, ok ¿Sabés qué te voy a decir? Mientras vos te estás comiendo helado Yo ya le compré el osito a bebecita ¿En serio? Sí ¿En dónde le compraste? Yo también le quiero comprar uno En la tienda de acá al lado lo compré En la tienda de acá al lado O sea, acá no vende nada No, mentira Ya lo tenía Lo compré desde antes Mentira, mentira, mentira Bueno, está bien, chicos Voy a averiguar rápido, rápido, rápido ¿Cuál puede ser el regalo para los bebés, chicos? No tengo ni idea ¿Qué le podemos regalar a los bebés? ¿A los bebés le podemos regalar, no sé, una cámara? ¿Le regalamos una cámara a los bebés? Pero no la vamos a ver usar, August Un arma Un celular ¡Ay, no! Le regalamos un celular a los bebés Así estamos siempre comunicados Ah, puede ser Pero cuando sean un poquitito más grandes ¿Sabes? Yo les daría un osito de peluche o algo así Más lindo Ah, como es bonito Yo también tengo un bonito Ay, qué bueno ¿A vos dónde estás? No te veo Bueno, pará Voy a mi casa Voy a ir a mi casa, chicos Y nos vamos a reencontrar ahí todos juntos Pero no me creen A nuestra casa Bueno, nuestra casa A ver, a ver, a ver ¿Con qué voy a ir? ¿Algo de Navidad, no? ¡Feliz Navidad! Al bebé le gusta ir en caballo Así que voy a ir en caballo, chicos ¡Feliz Navidad! ¡Ay, vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¿Dónde estás? Estoy yendo a tu casa Bueno, está bien A nuestra casa Es verdad, a nuestra casa Chicos, pará, 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 pará ¿Y el bebé? ¿Y la bebita? Está conmigo Cato, tranquilo Bueno, bueno ¡Estoy abusada! Pero no prenda fuego o nada Estoy yendo, estoy yendo Estoy a nada Ahora sí, chicos Vamos a pasar una noche bien navideña Al lado del árbol ¿Está el árbol de Navidad ahí? Sí, está acá el arbolito ¡Está hermoso! ¡Me encanta! Bueno, pará, pará Y lo que sí Tenemos que comprar un poco de comida Porque no tengo nada Es verdad August, comprate algo bien rico Para los bebés también Que se lo merecen ¿Dónde estás? Vamos a pasar una noche buena en familia ¿Pero dónde estás? Ah, vení Hola Bueno, bueno Pará, quedate acá con los bebés Bueno, ok Listo ¿Y ahora qué podemos hacer? Y ahora Hacer el brindis familiar El brindis familiar Es verdad Podemos hacer un brindis Pero todavía no es Navidad Bueno, no importa Podemos ir haciéndolo Los bebés tienen que dormir Te adelantaste ¡Ah! ¡Ay, pobre bebé! Lo estoy sacudiendo Lo estoy sacudiendo Bueno, August ¿Qué? ¡Uy! Mira, tengo un bebé en la boca Hagamos la danza en familia ¿Qué te parece? No, no Pará, cuidalo bien Cuídalo bien Lo que sí A ver ¿Qué puedo cocinar acá? Me voy a lavar las manos mientras Ok, bueno Ok, ok Ahí está Lavar las manos Mirá, lo estoy bañando Lo estoy bañando al bebé ¿Qué? Dejá de sacudir al bebé Mirá, lo estoy bañando Vení, bañalo ¿En serio? Sí ¡Ay! Le vamos a dar a la bebecita Su primer baño A ver, dale, dale A ver, a ver Está muy cabezona Mirá, mirá Te falta acoso Mirá, mirá Está muy cabezona ¡Oh! No la puedo bañar a la bebé ¿Cómo que no podés bañarla? Me aleja ¿Cómo que no te deja? Yo lo voy a bañar Eso es porque sos una sucia Y no querés tocar el agua con las manos Bueno, puede ser Pero pobre bebé Mirá, ahí la estoy Bueno, no, no la estoy bañando ¿Cómo que no? No la estás bañando, sucia Bueno, ¿sabés qué? Voy a poner una pileta Y te voy a tirar a la pileta con la bebé ¡Ay, no! ¡Pobre bebecita! Bueno, vení, vení Vamos a sacarnos una foto acá para Navidad Dale, vamos Toda la familia unida ¿Qué? Ahí está, ahí está Pero poné bien al bebé No lo pongas Ahí está No, no Cambialo de posición ¿Cómo querés que lo ponga? No puedo de otra manera Sí, ponelo así Así no, así tampoco ¿Y cómo hago eso? De costado ¿Cómo hago eso? Con la F Ahí está Otra vez Ahí está Otra vez No, mentira, mentira Otra vez no Bueno, vení Vamos a sacarnos una foto familiar Pero bueno, chicos La verdad No puedo creer que me regalaste un bebé para Navidad ¿No es mucho? No es un regalo muy grande Nos regale en realidad Adoptamos una bebita hermosa Pero mirá la cámara Estás mirando a cualquier lado Pero bueno, chicos Quiero decirles que Quiero que dejen muchísimo like Comenten y suscríbanse al canal También al canal de Mel Que está en la descripción Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau